En el último año Dua Lipa ha tenido éxito gracias a su disco Future Nostalgia, por lo que sus fans han aumentado sobre todo en México, país en el que está de visita la intérprete de Le Veteitín. A través de varias fotos, la cantante reveló que se encuentra en la Ciudad de México y que decidió visitar uno de los lugares más impresionantes, el Nido de Quetzalcóatl. A través de Instagram Dua Lipa publicó varias fotos e historias en donde dio a conocer que se encuentra en el Nido de Quetzalcóatl, un lugar que fue creado por el arquitecto Javier Senocian y está ubicada en un terreno de 5.000 metros en Naucalpan, Estado de México. La cantante presumió su visita a este increíble lugar con fotos en donde se ve que está usando un outfit compuesto por una chaqueta y una mini falda, prensas que cuentan con tonalidades en rosa, verde, azul, entre otros. Hace tan solo unos meses Dua Lipa también sorprendió al revelar que estaba en México, al parecer por cuestiones de trabajo y ahora se presume que la cantante está de visita y disfrutando de los lugares turísticos. Al igual que hace unos meses, la visita de la intérprete de New Rules causó revuelo, especialmente en redes sociales en donde varios usuarios reaccionaron y convirtieron el nombre de la famosa entendencia en Twitter. No olvides suscribirte a canal, tuitealo y dejar tu like.